Oh, jeeps, prison skills, heart tears, hearts of steel Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del ala más Que este amor no es un juego, que este amor no es un juego Que este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son amor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Mi amante, mi amante, mi amante Me amante, mi amante, mi amante She makes DJs practice Better ask somebody Me amante, mi amante, mi amante, mi amante Come a Edgar, mi amante, mi amante, mi amante Gracias por ver el video.